...electoral celebró un convenio con la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, con Concanaco, y a la cual nos sumamos todas las cámaras del país. Este convenio es tendiente a invitar a todos nuestros afiliados, a todos los miembros de las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, y a la sociedad en general, a participar como observadores electorales en la siguiente contienda electoral, a celebrarse el día 7 de junio. El objetivo es el de promover el voto y fortalecer la democracia en nuestro país, brindar una mayor confianza en los votantes, dado que estaremos observando que el proceso electoral se lleve a cabo a privado derecho y dentro del marco de la legalidad, ¿verdad? En las elecciones pasadas, hace tres años, Canaco, aquí en Ciudad Obregón, participamos con 20 socios, que como decía, participaron como observadores electorales y vigilaron oportunamente, incluso tomaron nota de algunas incidencias que se presentaron.